Vuelve, que sin ti la vida se me va Alto y estupido, he vuelto Vuelve 1, 2, 3 ¡Buenas ganas! Ah, que onda, volví de vuelta Si, les extrañé mucho a todos Bueno, y hoy vamos a volver con Sobreviviendo con Luis Bueno, y hoy les voy a hablar de gente que puede ser amiga suya Gente que no, y gente que puede hacer las dos cosas al mismo tiempo Vamos a empezar por la gente que sí Un amigo puede ser una persona que conozcas Un objeto, probé el alón O simplemente una persona que te dio la hora Y que nunca jamás en tu vida volverás a ver Y un amigo siempre va a estar en sus momentos buenos y malos Cuando pierdas un partido en la Play Él va a estar ahí para decirte ¡Ah, pelotudo! ¡Perdiste! ¡Forra! O cuando ganes un partido en la Play ¡Ah, bien, eh! ¡Forra! Y también, gente, y la gente amiga hace bien Amigos y mejores amigos Y con esta guía podés diferenciar ¿Qué es un mejor amigo? Y... ¿Qué es un amigo? Un mejor amigo, si te caes en el piso, hace lo siguiente ¡Ah, bueno, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso es golpearte! ¡Sí! Y un amigo hace... ¡Ah, bueno, viste que... ¿Qué te ha pasado, amigo del alma? Te ayudaré a levantarte A un mejor amigo, sus padres lo sienten como un hermano O lo odian con gracia A un amigo, lo sienten una buena influencia para su hijo De... Un mejor amigo, a todos los insultos posibles que existen en el mundo Lo responde con dos simples palabras ¡Tu mamá! Y un amigo, alaba todo el tiempo a tu mamá Que sería medio raro eso Y... ¡Vámonos de eso! Sí, vámonos Y vayamos a la gente que no es... Bueno, lo diría así Según vos, es tu amigo Pero mientras estás haciendo algo Según vos, seguramente tus espaldas están así Es esa típica persona que habla mal de vos Con sus amigos Y habla mal de sus amigos Como vos Y claro Siempre vas a pensar que es el mejor amigo que vas a tener Pero siempre vas a sangrar Mientras te apuñales o te dispares por la espalda Pero, en un momento Te vas a dar vueltas Te vas a mirar espantado Te vas a correr Te vas a chocar contra la pared Si traspasa la pared vas a hacer borrar Pero... No va a pasar Y este fue el... ¿Cuántos videos vamos? Ah, sí Creo que es segundo Ah, no sé Bueno Lo mismo de siempre Suscríbanse Me gusta Compartan Like MG Y bueno Hasta la semana próxima ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?